¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Bien, bien. Gracias, Natalia, igualmente para ustedes. Espero que la cosa esté un poco más calma en estas horas, luego de este tremendo bombardeo de Irán sobre territorio israelí de estas últimas horas, ¿no? Sí, las cosas están por el momento un poco más calmas, pero no tengamos ninguna duda que esto es, de alguna manera, el pequeño viento que antecede una gran tormenta. Bueno, aquí va a haber una respuesta israelí de una muy importante contundencia y efectividad que se la está dimensionando, valorando, y viendo hasta dónde Estados Unidos también va a participar en un ataque profundo, importante, de represalio de Irán, y elaborando y viendo qué proyecciones esto puede tener de aquí en más, en el contexto mundial y en el contexto regional del Medio Oriente, donde Irán ha sido y es un actor destacado y un agresor destacado a través de distintos grupos proxys contra el Estado de Israel. Natalia, a ver, Irán ataque a Israel con casi más de 250 misiles, lo que se sabe acá por lo menos en estas horas. El domo de hierro israelí pudo interceptar un gran número de proyectiles, pero otros han generado algunos daños en parte del territorio israelí. ¿Cuál es la realidad de lo que se está evaluando en estas horas? Bueno, quiero hacerte dos pequeñas correcciones que obviamente tienen que ver con el hecho que al no estar en el país donde uno está viviendo, quizá no se conocen técnicamente algunas cuestiones. En primer lugar, el ataque iraní de hoy ha sido realizado con misiles de largo alcance, muy poderosos, muy veloces, que demoran menos de 10 minutos en llegar desde Irán a Israel, que alquiló 200 kilómetros y 500, y que en realidad fueron 181 misiles que cayeron en el territorio israelí o fueron interceptados por aviones israelíes o por la defensa de Israel, que es una de las mejores del mundo. Lo que se utilizó en tierra para interceptar a estos misiles, en esta oportunidad, no es solamente el sistema cúpula de hierro, porque el sistema cúpula de hierro es un sistema muy efectivo para los misiles de mediano alcance. Acá hubo otro tipo de armamento más sofisticado. Claro, claro. Ustedes han visto algún video de los restos de los proyectiles iraníes. Son gigantescos, son proyectiles de 16 metros, de 15 metros, de 20 metros, con una carga explosiva de 800 o 1.000 kilos en su cabeza. Con lo cual, evidentemente, estamos hablando de proyectiles balísticos, muy importantes, que son derribados con el sistema Onda de David, que es un antimisil mucho más sofisticado, elaborado, y más caro, naturalmente, también que cúpula de hierro, que ha tenido un rol secundario más bien acá, y el rol primario ha sido los antimisiles israelíes y también los antimisiles norteamericanos, de las naves norteamericanas en el Golfo Arábigo y desplegadas en el Mediterráneo, que también cumplió una misión muy importante. Podemos decir, por otro lado, que en este ataque tan severo, tan grave, para que la gente tome una dimensión, y esto sé que le va a ayudar a la gente a creerlo, pero es así, de 10 millones de habitantes que tiene Israel, hoy, por la tarde, hora israelí, 75% de sus habitantes bajaron a refugios. A los refugios, claro, sí. Pero estamos hablando del 75% de la población de un país. Es un porcentaje elevadísimo, ¿no? Claro, o sea, prácticamente paralizó el Estado de Israel. Paralizó al Estado de Israel, pero yo pregunto, ¿qué país del mundo puede aceptar o tolerar que el 75% de su población esté bajo fuego? Claro, porque ya no hablamos de, se atacó Tel Aviv como un símbolo, como fue alguna vez, lo hicieron los UTIs. No, no, la nación en conjunto, evidentemente, es un ataque general. Claro, un ataque masivo, indiscriminado, porque no fue ataque contra bases militares, acá fue un ataque contra cualquier objetivo que se pudiera apuntar. Fue un despliegue de fuego muy grande, muy importante, que fue superior al que ellos hicieron el 14 de abril de este mismo año. Fue con drones y con otro tipo de misiles que fueron en su mayor parte interceptados. Acá también, hoy fueron interceptados y la única víctima fatal, paradójicamente diría yo, fue un palestino de los territorios que murió cuando le cayó un resto de misil iraní sobre su cuerpo. En el resto hay tres heridos, o sea que la defensa aérea israelí ha sido fenomenal y los daños físicos en el país han sido escasísimos, muy escasos. Lo que sí, por supuesto, nadie te quita el susto de lo que implica el ulular de las sirenas en gran parte del país y tener que bajar a los refugios en 30, 35 segundos, o un minuto, un minuto y medio, depende de donde uno esté. Eso es muy impactante, muy doloroso. Me tocó a mí vivirlo hoy por primera vez con intensidad. La otra vez lo había vivido ya más lejano en el tiempo con el Hamas, pero ahora con Irán. Así que bueno, esto amerita una respuesta muy dura que el mundo va a tener que entender o comprender. ¿Vos crees que la respuesta va a ser muy dura, como lo acabas de decir, y evidentemente Estados Unidos va a tener que tomar una decisión de acuerdo a lo que planteó también Etayán en las últimas horas, que la respuesta va a ser realmente muy fuerte en relación inclusive a lo que ha percibido el Estado de Israel en estas horas? Sí, porque Irán ha vulnerado todas las líneas rojas. Irán desde hace mucho tiempo se quiere transformar, si no lo es, en una potencia nuclear con el objetivo principal de destruir al Estado de Israel. Declarado, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los iraníes. Y lo repiten constante y permanentemente, y hoy mismo lo han dicho también. Así que eso no es ninguna novedad. Por otro lado, Irán ha sido y es un país que ha alimentado o ha estrechado relaciones o ha armado a distintos grupos proxys, tanto en Irak, en Siria, en el Líbano, que es Hezbollah principalmente, el Hamas islámico en la Franca de Gaza, y en Judea y Samaria, la yihad islámica, los hutis en Yemen, que están a 2.000 kilómetros de distancia y no hay límite posible con Israel. Todos estos grupos proxys son brazos iraníes. Ahora, esto explica por qué Irán interviene ahora directamente. Porque Israel está golpeando muy duro a Hezbollah. Desde hace 15 días, Israel está obteniendo resultados fuera de lo común. Contra Hezbollah, con poquitísimas bajas desde el punto de vista de Israel, inclusive desde el punto de vista económico y social, no humano, porque no han habido bajas humanas en Israel, de ataque de Hezbollah. Así que Irán no puede permitirse que su brazo ejecutor principal de la política expansiva de Irán en Medio Oriente pueda ser mutilado de esta manera. Y entiende que, según ellos, tiene de esta manera, o con este ataque, según su visión, saldan, saldarían, lo que fue en su momento la muerte en Irán de Ismael Aníe, del líder máximo político de Hamas, que fue acusado de Israel aunque nunca se probó, pero digamos que lleva el sello de Israel, por así decirlo, del Mossad. Y también la muerte de Hassan Nasrallah, líder número uno del Hezbollah y el más cercano aliado en todo el mundo del régimen iraní. Con lo cual, con esto, Irán siente que salga eso. Pero, en realidad, Israel considera que debe volver a tener su fuerza disuasiva e importante para evitar que, obviamente, países como Irán u otros vecinos u otras agrupaciones sientan que pueden golpear a Israel con total impunidad. Por eso me refiero, y lo primero que dije es que el golpe israelí va a ser duro. Va a ser duro a nivel económico, social, en estructuras de Irán. Me reservo la idea porque no lo sé si también habrá golpes a instalaciones nucleares iraníes. Ese es el tema más preocupante, ¿no? Esto puede desencadenar, Natalio, según tu visión, que estás ahí en la zona de conflicto, el inicio de lo que puede ser una posible tercera guerra mundial. Si hay otros actores, aparte de Israel y Estados Unidos, porque hemos escuchado algunas versiones en estas horas de India, tanto de China como de Rusia también, que se han referido a la situación. Y hay realmente una alta preocupación también en Europa, en todo el área europeo, realmente, porque esta situación ya pasa a todos los límites y raciocinio que se creía que podían llegar a existir, ¿no? Sí, por supuesto, porque tengamos en cuenta que el mundo está soportando hace dos años la guerra ruso-ucraniana, que es una guerra muy complicada, muy difícil, muy cruel, donde ahí hay una guerra entre Rusia y la OTAN, interpósita persona, de alguna manera, ¿sí? El mundo está en un estado de tensión desde hace muchísimos años, el conflicto entre China continental y Taiwán, donde Estados Unidos juega un rol principal para el sostenimiento de Taiwán, y el no resuelto conflicto árabe-israelí, que tiene estas facetas tan terriblemente dinámicas, en donde hoy por hoy Irán ha ocupado un rol desgastante, un rol de obstrucción a cualquier tipo de acercamiento entre árabes e israelíes. No nos olvidemos que parte del mundo árabe en el año 2020 ha firmado la paz con Israel, y estábamos muy cerca antes de un año atrás, cuando fue la tragedia del 7 y del 10, de que se llegara a un acuerdo, un entendimiento grande con Arabia Saudita, y a partir de ahí con cuatro o cinco países árabes más. Irán, a través de su proxy, el Hamas y el Hezbollah, quisieron arruinar esto y lograron, efectivamente lograron arruinarlo. No se pudo concretar ningún tipo de diálogo, Natalio, inclusive tenía entendido que funcionarios del gobierno de Egipto y también el propio rey Abdullah de Jordania habían estado realizando gestiones para tranquilizar esta situación y no han podido lograr ningún resultado efectivo, ¿no? El diálogo puede existir cuando distintas partes pueden ponerse o no de acuerdo respecto a situaciones que tienen que ver con metro más, metro menos, frontera más larga, frontera más corta. Pero cuando hay un tema existencial, y de un lado tenés a un Hitler islamista que te dice el Estado hebreo no tiene derecho a existir, bueno, ya no se trata de si está discutiendo si Jerusalén es capital de Israel o capital palestina, o Tel Aviv se llama así o se llama de otra manera, o este territorio liberado ocupado. Te está diciendo no tenés derecho a existir, no tenés derecho a estar. Es un conflicto existencial para Israel y como tal es tratado por el Estado hebreo y va a ser tratado de esta manera, sin ninguna duda, en los diversos frentes que Irán haya abierto contra Israel para luchar en forma convencional. Es el derecho que le asista a todo país del mundo a defenderse ante semejante ataque bárbaro, completamente lesivo, y que no tiene ninguna razón de ser en el sentido de que por lo menos con Irán no tenemos diferencias territoriales. Israel puede tener discusiones territoriales con Siria, menos con el Líbano, puede tener muchas, sí las tiene, con los palestinos, no tiene con Egipto, ni Jordania, pero con Irán no hay ninguna diferencia territorial. Lo de Irán es simplemente una cuestión puramente ideológica, dogmática, de una rama religiosa del Islam, de todo el Islam, que en sus fundamentos ideológicos prioriza que, bueno, no puede existir un Estado jurídico independiente donde hay mezquitas bajo su control o en la zona de Israel que es considerada tierra santa el Islam porque Mahoma subió al cielo a través de su caballo Burak o por el motivo que fuera. Cuando hay un dogma religioso tan profundo de por medio, es muy difícil encontrar una conciliación. Claro que sí. Es un tema muy, muy delicado. Y vos creés, por último, y agradeciéndote la gentileza, si te libero, ¿crees que esto puede terminar con una eclosión nuclear tremenda en la zona? Porque teniendo en cuenta justamente que Irán posee armamento nuclear, si hay realmente un ataque profundo de alta dimensión por parte del gobierno de Israel, que es casi seguro que eso va a acontecer, no se sabe cuándo, pero seguramente estarán esperando algún tipo de veña de Estados Unidos y del resto de los países de la comunidad internacional para avanzar con esta decisión. ¿En qué puede terminar esto, estimado Natalio? Bueno, a ver, Israel ha dicho claramente, y lo ha dicho la última vez Netanyahu en las Naciones Unidas, hace muy pocos días atrás, el viernes pasado, se ha dicho claramente que Israel no puede conciliar un Irán nuclear. Claro, pero ahí hay como una decisión de Naciones Unidas de respaldar cosas que no tienen nada que ver con la realidad que se vive, ¿no? Es muy llamativo. Hay un problema general de entendimiento de que el problema de Israel e Irán es un problema de Irán con Israel y que por lo tanto deben resolverlo ambas partes. Cuando en realidad Israel lo que presenta es que la nuclearización de Irán es un problema que empieza con Israel pero sigue para el resto de Europa y sigue para otros lugares también porque la nuclearización de Irán es el instrumento de dominación y de empuje para restaurar el antiguo califato o algún antiguo imperio persa, islamista. Eso es lo que el mundo no termina de entender y por eso considera que es un problema israelí. No, no. Justamente este ataque de hoy tiene que demostrar y le va a servir a Israel para demostrar que esto no es un problema solo de Israel. Ahora, acá hay obviamente un problema muy grave. Naturalmente que la profundidad de un ataque israelí o una represión israelí puede desencadenar una respuesta del lado de Irán que tenga que ver con lo nuclear pero también Israel se reserva la posibilidad de atacar instalaciones nucleares iraníes porque esta es la oportunidad adecuada para si no destruir por lo menos retrasar el plan nuclear iraní durante muchos años que es algo que sería beneficioso para la humanidad porque caso contrario Israel va a dejar pasar otra vez una oportunidad ya dejó pasar una oportunidad el 15 de abril cuando hubo un ataque iraní importante sobre Israel y la respuesta fue tímida y si deja pasar ahora esta oportunidad no creo que se presente una tercera oportunidad. Hoy tiene un cierto consenso en algunos sectores del mundo occidental que antes la cuestionaban respecto a la peligrosidad del régimen iraní ahora ese consenso está empezando a funcionar y se está dando cuenta naturalmente que Israel preferiría que cualquier ataque irán sea un ataque conformado por por países y una coalición y no solamente un estado hebreo pequeño que es más pequeño que la provincia de Tucumán pero si no hay alternativa Israel no va a convivir con un país que tiene este poder y esta agresividad porque pedirle a Israel que conviva con este tipo de país armado de esta manera y que tiene esta agresividad de arrojar 180 misiles sobre población civil es pedirle un suicidio nacional es pedirle un suicidio nacional totalmente inviable desde cualquier punto de vista que uno lo quiera evaluar totalmente inviable totalmente inviable hay riesgos nucleares si los hay habrá que morigerarlos y habrá que buscar la fórmula de neutralizarlos pero los riesgos existen no hay ninguna duda que el mundo está cerca de un dolor de cabeza muy serio por no haber frenado antes a Irán una verdadera locura esperemos que se tome conciencia que no sea demasiado tarde estimado Natalia Natalia y que bueno este haya un mínimo de cordura básicamente de los dirigentes como para tratar de frenar esta locura que no se sabe cómo puede terminar ya se inició o sea ya la mecha como quien dice está encendida esperemos que se pueda apagar a tiempo un gran abrazo y estamos en contacto cualquier momento muchas gracias gracias a vos muy gentil y muy amable por tu atención a pesar del horario que es tardísimo allí de atendernos y de compartir con nosotros este informe Natalia gigante abrazo para todos gracias el señor Natalia Steiner directamente desde Tel Aviv Israel con este informe realmente impresionante el alerta rojo total de lo que está aconteciendo en Medio Oriente la humanidad entra en un proceso tremendamente delicado alarmante que realmente no sabemos cómo puede terminar seguimos en Galáctica Internacional con más información con más información Gracias.